La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, con ayuda de la Universidad de Costa Rica, presentó el proyecto denominado Preparación del Mapa de Peligros Volcánicos y Restricción de Uso de la Tierra en el volcán Turialba. Aquí lo que estamos definiendo son, desde el punto de vista geográfico y objetivamente geológico, cuáles son las áreas eventualmente afectables en el caso de una erupción. Y en el caso que está sucediendo lo que es la lluvia ácida. Pero las implicaciones de la gestión del riesgo son mucho mayores. Necesitamos saber cuánta gente vive, dónde vive, cuáles son los planes eventuales de evacuación y cómo evoluciona eso en el tiempo. Esto ya se ha adelantado mucho. De hecho, en la Comisión de Emergencias los comités locales han avanzado mucho a lo largo de los últimos cinco años. Pero es algo que no se debe descuidar y algo que tiene que evolucionar y seguir en consecuencia con el nuevo conocimiento que se genere. La presentación se llevó a cabo en el Teatro Municipal el pasado viernes 2 de noviembre. Y contó con la participación de la directora de la Comisión, Vanessa Rosales, la alcaldesa municipal, Marilena Montoya, y el diputado, Alfonso Pérez, además de vecinos cercanos al volcán. El nivel del proyecto que se ha presentado hoy, de todo el mapeo, de la amenaza, la definición de las áreas de peligro, pues es un trabajo sumamente riguroso, muy profesional, basado en observaciones de campo y también en modelación matemática. Entonces es una cosa muy completa, un primer paso para un ordenamiento territorial eficaz que nos van a agradecer las futuras generaciones. ¿Qué espera a partir de esto con el pueblo de Turrialba? Bueno, con el pueblo de Turrialba vamos a replicar esta experiencia. Queremos que haya más y más turrialbeños enterados e informados, más y más turrialbeños también conocedores de que no es que estamos anunciando una erupción para mañana, pero sí que debemos conocer mejor a ese coloso y saber por dónde puede generarnos peligros y problemas. Más y más turrialbeños involucrados con los comités comunales de emergencia, apoyando al Comité Municipal de Emergencia también, conscientes de que tenemos que convivir con esto de una manera ordenada y responsable, sin alarmar, pero sin bajar la guardia. El proyecto explica los peligros volcánicos a los lugares cercanos al coloso, además de sugerir una mejora en las rutas de evacuación y de construir refugios dentro del Parque Nacional Volcán Turrialba. Vanessa Rosales, la directora de la Comisión de Emergencias, espera que hayan más presentaciones de este proyecto al pueblo del Cantón. Gracias. 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 Gracias.